En Oaxaca, a pesar de estar aprobado el aborto en tres situaciones distintas, como violación, accidental o en caso de que se ponga en riesgo la vida de la madre o el bebé tenga un mal congénito que no le permita sobrevivir, este no se practica, señaló Mónica Miguel Bautista, directora de equidad y género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO. En realidad son jornadas por el derecho a decidir esto porque el 28 de septiembre ha sido denominado como el día internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y es que tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres, en muchos de los países se decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. No, de hecho ese fue uno de los temas que se puso, que precisamente ha sido una problemática que no ha tenido el registro y el seguimiento ni el tratamiento por las instituciones que estarían encargadas o como responsables del mismo para poderlo sistematizar. Entonces, más bien aquí lo que se discutió fue precisamente los avances que en temas legislativos hay en materia y sobre la situación del acompañamiento de algunas organizaciones como por ejemplo Católicas por el Derecho a Decidir. En Oaxaca no hay una estadística real de abortos clandestinos y mucho menos reales y aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido que éste se practique de manera legal para evitar más muertes, las creencias religiosas han tenido más peso. No, de hecho son de las cosas que se estaban discutiendo que aunque ya están incluso legisladas aún no hay una aplicación de la ley. Por lo que el temor a la estigmatización ha hecho que las mujeres no puedan decidir en su cuerpo. Sí, de hecho la problemática viene de ahí del estigma social que aún tiene esta problemática e incluso el término de aborto que aún pareciera que es común no está lleno de carga social que impide precisamente el avance en materia, sobre todo por los derechos hacia las mujeres y que tengan el acceso a los servicios de salud y que les permitan llevar este proceso en caso de que así lo decidan, lo decidan de manera legal, de manera adecuada y un acompañamiento legal. La red de SER, Capítulo Oaxaca, informó que en Oaxaca se practicaron solo en 2010 aproximadamente 650 interrupciones legales del embarazo. Sin embargo, las cifras se elevan porque en Oaxaca lamentablemente se siguen practicando abortos clandestinos, ya que uno de cada tres embarazos corresponde a mujeres entre 10 y 19 años de edad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.